¡Combia! ¡Combia! ¡A vos te reino, bolián! ¡Combia! 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 Combia! Combia! ¡Combia! ¡Combia! Baila cumbia nena Báilala con tu pollera Mueve tu pollera negra De prenderme chon y velas Baila, baila cumbia nena Bailala con tu pollera Mueve tu pollera negra De prenderme chon y velas Mueve tu pollera Mueve tu pollera